Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo veremos cómo hacer la misión que nos dice Atraviesa la Tormenta con un White Flash. Es una misión facilísima chicos, pero si tienen alguna duda no se preocupen que en este vídeo la resolveremos en 2-3 minutos, no sé, un minuto, ya veremos. Pero antes que nada, regularles a todo el mundo que se vaya a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoyo a un creador y escriban mi código EIVAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal con cualquier compra que realicen, así que gracias a todos los que usan el código EIVAX. Ahora sí, continuando mis panas, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un White Flash, por supuesto. Que puede ser que algunas personas no sepan cuáles son los White Flash, no se preocupen, se los explico rapidísimo. Y les digo que estoy grabando este vídeo un día antes y el día de mañana Fornite va a agregar unos nuevos vehículos que son los Ferraris y es posible que estos White Flash pasen a ser ahora los Ferraris. Entonces si por alguna razón les sale en vez de White Flash Ferraris es por eso, pero no se preocupen que este vídeo les debería de servir igual sin problema. Para conseguir los White Flash podemos ir a cualquiera de las ubicaciones alrededor de todo el mapa, realmente en las ubicaciones importantes como por ejemplo Campo Calíguines, Ciudad Comercio, Rincón, Costa Creyente, Parque Placentero, también en Setos. En todos estos lugares aparecen White Flash, solo que no es 100% probable, ¿ok? Es cuestión de suerte, nosotros nos metemos en una partida y si no lo conseguimos, pues ya solamente quedaría intentarlo en la siguiente. Por ejemplo, estas rocas es una ubicación donde el 90% de las veces sale un White Flash justamente aquí arriba, como he incrustado a las rocas. Y también en Campo Calíguine es otra de las ubicaciones que siempre me funcionan para conseguir White Flash el 90% de las ocasiones. Este vehículo que estoy usando ahora mismo no es un White Flash, ¿ok? Porque me quedé sin gasolina con el que tenía. Pero en su pantalla se estarán viendo un video, un fragmento de uno de mis videos donde les enseño que ese es un White Flash, ¿ok? Por si acaso no conocen cuál es. Es el coche más rápido de todo Fortnite y si no les aparece este, como les dije, busquen los Ferraris, que se debería de ver más o menos así. Entonces una vez tengamos el White Flash o el Ferrari, supongamos que es este que tengo, que es un coche normal, lo siguiente sería atravesar la tormenta. Entonces para ello obviamente tenemos que esperar a que salga por lo menos la primera tormenta. En este caso la partida está un poco avanzada, así que sin problemas lo que tenemos que hacer es acercarnos a la tormenta y fíjense aquí atravesamos la tormenta. Y si no les cuenta todavía, no se preocupen, lo siguiente que tienen que hacer es volver a meterse adentro de la zona libre. Y una vez hagamos esto nos darán la experiencia porque habremos completado la misión muy fácil. Así que bueno, cracks, ya saben que no sea con este vehículo, sino con un White Flash, se meten en la tormenta, se salen y listo, desafío completado. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal si aún no se han suscrito, usar el código AYX en la tienda y nos vemos en la próxima. Chau chau.